Qué gusto que continúe con nosotros. Vámonos con la información. En el Senado de la República se presentó el libro El futuro de la educación superior en México. Competencias, retos, oportunidades y tendencias. Cuyas páginas muestran primero un retrato del estado actual de las universidades en nuestro país. El senador Eduardo Ramírez subrayó que el principal interés debe enfocarse en sumar conocimientos y el uso de las nuevas tecnologías. México debe llegar a ser un país competitivo y ahí está. Ahí radica el éxito de la educación llevando la conectividad no solamente a las cabeceras, a las más de 2 mil cabeceras municipales de la República, sino más bien llevar la conectividad a las comunidades rurales. Quiero visualizar o visibilizar la situación que viven cientos de miles de estudiantes en la educación superior. Me refiero a aquellos que apostaron por la educación y se encuentran desempleados. Aquellos que tuvieron que abandonar sus estudios universitarios debido a complicaciones en sus condiciones socioeconómicas. También quiero destacar la exclusión que enfrentan las personas con discapacidad.